Al loro con la televisión, con los medios de comunicación, manipuladores Vamos a empezar con fundamento Todo es tan fácil de entender según se miren Todo tan claro según como te lo piten Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano A ver de qué he tratado, con el capítulo dos locas Ponen mucha atención Ponen mucha atención Saben bien lo que ven Saben saber dónde te lleven los pies Saben estar del gallo Todo se puede saber Cuando tienen otra oscuridad Jugan de tendencia ni condenas No sé cómo estamos con sechando atrás Si aparece el aberto Si aparece el aberto Nooo ¡Criminalización! 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 Gracias.